Activa, activa, activa ¡crito fruto es de activa! Activa, 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 activa… Un vero de maña y esta que quito fruto es de activa Yo, grande, en parte de labirar, para el disto muy de lo que no te atodo Lo sé que voy, lo sé que lo voy a hacer para el distrato de la escuela Que no la puede, no se siente tanto enemergen Lo eco, vino y tenia un poco de colgada Sue, pero usted no ha entrado a lo nuevo se sienta Con cuenta de que anda viajando, Trump fue contando Y acaba tomando el discosente de la Faga ¡Suscríbete al canal!